Yo conocí a Bolívar, padre le dije, ¿eres o quién eres? Y mirando el cuartel de la montaña dijo, despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo. Esa es la llamarada de Bolívar que hoy ha vuelto para no irse más. Tu idea visionaria, hoy decimos que tú, padre Bolívar, estás más vivo que nunca en las calles de los pueblos de Venezuela y en las montañas y en los valles de América Latina. Ahora verán, como nosotros también, que en la extensión de sus recuerdos de gloria nada hay más grande que Bolívar. ¡Viva Bolívar! Chávez bajó a Bolívar de las estatuas de bronce y lo convirtió en una idea revolucionaria del tiempo presente y del tiempo futuro. Lo convirtió en pueblo, lo convirtió en sueño y nosotros no seríamos nada si no mantenemos vivo a Bolívar en la calle, en la comuna. Hombres y mujeres, hoy sí tenemos patria y es la tuya Bolívar, es la que tú comenzaste a labrar. Gracias Libertador, que vive el Libertador Simón Bolívar.